Tú, sin un solo dar, un poquito más tarde, me hiciste caer En tu boca mordí la manzana que al mil del deseo y la tentación Pero no imaginas que evitando la leña en las trampas caería yo En tu boca mordí la manzana que al mil del deseo y la tentación Pero no imaginas que evitando la leña en las trampas caería yo Puras leyes, puras trampas, inventamos al amor Seguimos adelante, corazón a corazón Te llevo sin preguntarte tu nombre, con mi brazo encadenado a tu cintura Hacerte tu intimidad y tu ternura, para amar sin las razones y el amor Lo besamos sin decir unas palabras Tuimos cómplices cayendo del verano y mis manos temblorosas se quedaron Reducidas por el fuego de sus pies Como dice, amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado Cuando el puñal de la pasión nos desgablamó Un ramar y una gotita de dolor Amor salvaje, como la selva tropical Nos incendiamos en un instante sin saber que no dejamos La ramita de ilusión para después El puñal de la pasión nos desgablamó 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 El puñal de la pasión nos desgablamó